Ya vine, te voy a poner mis bolas en un rato en la cara Ya se, ya se, ya se Espera güey, espera Te vas al intestino bro, te estoy mirando al intestino Natalant Espera, espera, aguanta pendejo No, por favor A la mierda, ¿cómo lo voy? Te tengo Me duele mucho, me duele mucho Me voy a partir en dos Ay, me canso No me enseñaron esto bro Si que eres peruano, pero comiste muy bien Amigo, vamos Dale Duxo, vuela, vuela Agarralo, agarralo A ver, espera, espera Me agarro de acá Agarra todo de un brazo y luego Ya está, ya está, ya está Agarrame de la cabeza Al toque, al toque Ya está, ya está, ya está Ya está Jalale la cabeza Ah, un cuello pendejos Ya perdiste mano, ya perdiste Ah, la mierda, me agarró de la pierna Te voy a romper la espalda Tremenda mamá me está dando Ay, 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 ay Tómala, chúpala No, 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 ya, ya, ya Es que aprendí la mecánica y quería probarla Sobre la mecánica y quería probarla